Listo, Patricio, bienvenido. Ya puedes dar inicio a la capacitación. Buenas tardes a todos los participantes. Soy Patricio Besnier, bibliotecario de la Universidad de la Frontera. Y en esta oportunidad voy a hacer una breve presentación también, digamos, de cómo acceder a los recursos de EPSCO y especialmente a la base de datos que vamos a abordar ahora. Entonces yo voy a compartir pantalla. Tengo inhabilitada la función de compartir pantalla, Carolina. Permítame un segundo. Aquí me dice que ya tienes todos los permisos, pero voy a volverte a activar por acá. ¿Ahora ya la tienes? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos en... ¿Se está viendo o no? Sí, ya estamos viendo. En este momento estamos en la sitio web de la biblioteca. Para llegar en este caso a las bases de datos Academic Search y Fuente Académica, lo que tenemos que hacer es, estamos aquí en el menú de la biblioteca y vamos a ir a recursos digitales. Cuando estemos en recursos digitales, vamos a pasar por libros electrónicos, por la revista, base de datos de revista y vamos a llegar a bases de datos suscritas. En bases de datos suscritas, vamos a esperar y vamos a llegar al listado completo de bases de datos que nosotros disponemos. Acá en la primera opción está Academic Search. Todas aquellas que tienen este logo con verde, con azul, corresponde a EBSCO Host. Tenemos Agrícola, tenemos el tema de Consumer Medical, etc. R-Source. Tenemos una lista bastante grande de diferentes bases de datos que ustedes también pueden usar. Sobre eso hago mención a todas estas. Y por acá abajo está también Fuente Académica, que ya la pasé. Entonces, vamos a partir con Academic Search. Carolina. Las dos van a ir integradas dentro de EBSCO Host, entonces podemos trabajar con las dos al tiempo. Ya, entonces, para ingresar a esta, que es una base de datos multidisciplinaria, vamos a pinchar en ingresarlo. Y nos va a llevar al proxy académico. El proxy académico es este puente que nos va a conectar y nos va a reconocer como usuarios de, tanto sea, funcionarios, profesores, académicos, estudiantes. Para ello, tienen que ingresar con su correo UFRONTERA, en el caso de los profesores y funcionarios, y en el caso de los estudiantes, con el UFROMAIL. En el caso de si hubiera un estudiante de posgrado, hay algunos que se han hecho con sus correos de Gmail respectivos. Y tienen que colocar, en este caso, su root. El root tiene que ser sin puntos ni guión. Si este lleva una K como el mío, la K debe ir en mayúscula. Si es un root menor de 10 millones, debe anteponerse un 0. Entonces, el correo, en este caso institucional, UFRONTERA.CL o UFROMAIL. Y el root sin punto ni guión. Y vamos a ingresar. Así que ahora voy a dejar a Carolina que continúe. Voy a dejar de compartir pantalla para continuar. Ok, perfecto, Patricia. Entonces, yo por aquí voy a compartirles mi pantalla. Gracias. 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 Patricio. Patricio, ahora me das tú permisos porque ahora no me deja a mí como anfitrión por alguna razón. Espera, estoy en eso. Entonces, lo te dejo como. Dice quién puede compartir todos los panelitos o no. Sí, por favor. Ahí te dice como hospedador. Y entonces ahí le activas en mi nombre y ya. Ahí lo dejé. Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a esta sesión de capacitación para la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Carolina Reino Tavo. Soy Customer Training Specialist para EBSCO Information Services. En pantalla ustedes deben estar visualizando mi número de celular, mi correo electrónico, por si llegan a requerir alguna información adicional a lo que vamos a trabajar en esta sesión, pues con mucho gusto yo estaré atenta a resolver todas estas dudas e inquietudes. ¿Todos están viendo mi pantalla en este momento o no? Yo no, no estoy viendo la pantalla. Ahora sí. Ok, ahora sí. Listo. Por aquí me dicen no. Ok, Jordan. Gracias. Ya todos están viendo ahora sí. Como les indicaba, están, deben estar visualizando mi número de celular, mi correo electrónico. Por si llegan a requerir alguna información adicional a lo que vamos a trabajar, pues con mucho gusto yo estaré atenta. O igual de lo contrario, recuerden que el canal entre ustedes y nosotros son el equipo de biblioteca de la universidad. Bienvenidas sean todas sus preguntas. Siempre que realizamos nuestras capacitaciones le contamos a todos los participantes qué es EBSCO como organización. EBSCO es una organización norteamericana que su casa matriz se encuentra ubicada en Boston. Llevamos más de 70 años en el mercado y somos líderes mundiales por ofrecer servicios y recursos como los que actualmente suscribe la Universidad de la Frontera. Parte de nuestro reconocimiento y parte de nuestra misión a hoy es transformar las vidas de todos aquellos quienes utilizan nuestros recursos. Porque hablamos de transformar vidas uno por el contenido de calidad que se ofrece a través de las diferentes herramientas dos porque vamos a poder acceder desde cualquier ubicación donde nos encontremos y tres porque estamos en todas las etapas del ser humano. Hablando de colegios, universidades, instituciones gubernamentales y empresas que tienen un enfoque tanto académico como investigativo. Parte también de mi proceso como entrenadora es fortalecer la alfabetización informacional y es lo que vamos a trabajar en esta sesión el día de hoy. Brindarles a ustedes herramientas, competencias de cómo pueden sacarle el mayor provecho a estas dos bases de datos que vamos a trabajar el día de hoy y pues que puedan encontrar diferente contenido de calidad para sus investigaciones y trabajos académicos. Así que aquí voy a cambiar nuevamente la pantalla. Luego de que ustedes hagan el paso a paso que nos indicó hace unos minutos, Patricio, van a llegar a una interfaz como esta. Esta interfaz que ustedes están viendo acá, la ven correctamente, la ampliamos un poco más o está muy grande o está muy pequeña. Recuerden que el chat está activo, por allí me pueden contar. Ok, perfecto. ¿Conocen a EBSCOhost o de pronto son nuevos dentro de la interfaz? ¿Alguien ya había utilizado esta interfaz de EBSCOhost? Necesito que me contesten dos preguntas. Bueno, muy bien, pero aquí nuevo, nuevo. Perfecto, Camila. Ok. La primera, ¿de qué áreas, de qué programas o facultades son los que están participando en esta sesión? Marlene, en unos minutos, cuando estemos finalizando, les indico cómo llegamos. Patricio nos hizo hace unos minutos la introducción, pero él no puede ayudar con eso nuevamente en unos minutos. ¿Listo? Educación, ingeniería civil, magister de enfermería, derecho. Perfecto, perfecto. Bueno, como sé que hay diferentes programas, diferentes de facultades en esta sesión, pues estas son las bases de datos que ustedes pueden utilizar con respecto al uso de las diferentes temáticas que ustedes me han dado. ¿Listo? Son dos bases de datos específicamente que vamos a trabajar en esta sesión. Una es Fuente Académica Plus y la otra es Academy Search Ultimate. Estas dos bases de datos específicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante de estas dos bases de datos? Que hay contenido de todas las áreas. Para el caso de Academy Search Ultimate, es una base de datos que alberga aproximadamente más de 3.000 publicaciones en texto completo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a poder descargar contenido en PDF, van a poder traducir contenido en HTML. Esta es una base de datos que tiene además de ello una colección de videos, una colección de imágenes, que también se encuentra dentro de la misma. ¿Listo? Para el caso de Fuente Académica Plus, que es la segunda base de datos que hemos seleccionado, que es esta. Esa también es multidisciplinaria, es decir, ¿todas las áreas que ustedes me nombraron pueden consultar contenido en la misma? Sí, también. Bien, ¿cuál es la diferencia entre Academy Search Ultimate y Fuente Académica Plus? Que Fuente Académica Plus, primero, es más pequeña y su contenido es casi en un 90% en español. Viene únicamente en PDF para la descarga de este contenido, no viene para traducir. ¿Pueden encontrar contenido en portugués? Sí, porque Fuente Académica Plus es una base de datos que tiene publicaciones académicas a nivel de Latinoamérica. Entonces, también hay publicaciones de Brasil específicamente. ¿Listo? Entonces, las dos son multidisciplinarias. ¿Las dos les van a permitir a ustedes encontrar contenido para todas las áreas que me indicaron? Sí. Además de las otras especializadas que nos nombró Patricio, también pueden encontrarlas allí. ¿Cuál es la ventaja que tiene EBSCO Host? Pues que ustedes pueden integrarlas. Entonces, yo aquí tengo integradas estas dos. Pero si ustedes dicen, no, yo prefiero buscar en Académica Search Ultimate o puedo buscar únicamente en Fuente Académica Plus, lo pueden hacer. Las dos pueden utilizarlas allí. Es decir, podemos utilizar una búsqueda en las dos bases de datos. ¿Listo? Vamos a tener esta interfaz que están viendo en pantalla. Ella no va a cambiar. Ustedes siempre van a tener la misma estructura. Franja superior azul, enlaces rápidos de cada base de datos. Perdón, voy a actualizar que no me está mostrando unas opciones. Miren, publicaciones. Es decir, títulos de esas publicaciones, las colecciones de imágenes, los tesauros. Bueno, como sé que hay participantes nuevos. Tenemos, de pronto este tema no lo toquemos en esta sesión porque los tesauros es para una sesión más avanzada. Creación de cuenta, que también la vamos a crear. Preferencias, que es el cambio de visualización. Cambio de idioma de lo que estamos viendo en este momento. Botón de ayuda, salir. Parte central tenemos búsqueda básica, pero también tenemos un enlace directo a búsqueda avanzada e historial de búsqueda. Y parte final, información general. La búsqueda básica nos permite a nosotros hacer búsquedas por palabra clave, ¿cierto? Por tema simple o tema compuesto. También podemos hacer búsquedas por autor. O si tenemos el título del documento, también podemos hacer búsquedas allí. ¿Listo? Si generamos una búsqueda básica, sea en inglés, sea en español, siempre vamos a tener acá unas sugerencias de búsqueda que pueda tener un contenido en lo que nosotros estemos buscando. Si no está, pues sencillamente le voy a dar clic en buscar y él automáticamente empieza a hacerme la recuperación de todo el contenido que tiene. Las dos bases de datos para específicamente el tema de educación, que fue mi primera búsqueda. Búsqueda básica es eso, acercarnos a un contenido a nivel general y a ver qué tanta información puede haber. Claro, voy a tener una cantidad de resultados amplia. Miren, tengo 330.666 resultados. ¿Pero qué pasa? Cambiémoslo al idioma inglés. Tengo 2.615.418 resultados. Es un contenido bastante amplio, ¿verdad? ¿Voy a tener mayor cantidad de resultados en el idioma inglés? Sí. Recordemos que la gran mayoría de publicaciones para la academia vienen en este idioma. Entonces, otra de mis recomendaciones es que realicen las búsquedas en diferentes idiomas, bueno, más que todo inglés y español, porque así pues ustedes pueden trabajar con un contenido que se acerque más a lo que necesiten. Cuando tengo esta cantidad de resultados, tengo unos filtros que están por aquí donde dice depurar resultados que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros me van a aparecer en las dos bases de datos, tanto en Academic Search Ultimate como en Fuente Académica Plus. Estas dos van a permitir que ustedes disminuyan su cantidad de resultados. Y además de ello, pueden especificar en el contenido. Todos los filtros tienen el mismo funcionamiento. La única diferencia en ellos es que se van a adaptar de acuerdo al término de búsqueda. Filtros específicos podemos encontrar como NAICS, que es un sistema de clasificación que lo que hace es agrupar por tipo de empresa, tipo de, por empresa, sector o industria. Para las diferentes organizaciones, para este caso es en Educación. Puedo seleccionar acá antecedido a la opción o darle clic en Mostrar Más. Y ahí puedo activar los filtros que yo necesite y darle clic en Actualizar. ¿Mis resultados van a cambiar? Sí. Y aquí en este recuadro donde dice Búsqueda Actual me va a mostrar el filtro que yo haya aplicado. Si quiero reiniciar o quiero retornar a mis resultados iniciales, solamente le doy clic sobre las X y ya está. Retorno a mis dos millones de resultados que tenía anteriormente. ¿Listo? Filtros más generales como base de datos. Entonces aquí les da una alusión de cuántos resultados hay en una u otra base de datos. Geografía. Entonces en qué ubicación geográfica se encuentra específicamente a ellos. Claro que sí, por aquí nos indican que cómo ustedes pueden acceder a la grabación. Yo se las voy a compartir a sus correos electrónicos luego de que finalicemos. A todos los que se inscribieron acá se las voy a compartir. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta que les llegará sus correos electrónicos que se registraron a la sesión. ¿Listo? Gracias Marcia por esa pregunta. Con mucho gusto Marcia. Ahora bien, también es importante tener en cuenta filtros como idioma. Así ustedes busquen en español, en inglés. Aquí van a tener la opción del idioma. Algo que olvidé decirles a la introducción de las bases de datos es que Academy Search Ultimate, a diferencia de fuente académica, tiene diversidad de idiomas. No solo inglés, no solo español. Tiene también portugués, alemán, francés, mandarín. Pero ustedes tienen una opción. Si el contenido de ese artículo les interesa, recuerden que en algunas opciones se puede traducir. No en todas, pero sí se puede traducir y ya les voy a mostrar cómo. Otros filtros. Empresa. ¿Cuáles son las que están hablando actualmente sobre educación? Recuerden, antecedido doy clic, si es una opción o si quiero varias, le doy clic en mostrar más. Vamos a tener la opción de editor, los que nos permiten ver este contenido aquí. Títulos de publicación y cantidad de artículos que tiene cada uno de ellas. También tenemos dos opciones de materia. Estas dos opciones les van a servir mucho a ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes están buscando educación, educación es una temática muy general, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Empezar a identificar en qué línea de educación me quiero ir. En una línea social, en educación superior, en aprendizaje, en educación a distancia, en universidades, en colegios. Entonces, estos dos filtros le ayudan a especificar, porque hay dos filtros de la misma opción. O bueno, casi con la misma línea de trabajo. Porque este materia, término del tesoro, es normalizado. ¿Qué quiere decir normalizado? Que actualmente, como está publicando un autor en artículos científicos, pues así es como las palabras claves él las va a tomar. Y además, ¿qué me lo pone en este campo? Este campo es el campo de materias. Y describe de qué trata realmente este documento. Y ahí me lo va a incorporar. Otro filtro, tipo de fuentes. Las bases de datos tienen diversidad de tipos de fuentes. Entonces, críticas, noticias, materiales de conferencias, revistas, publicaciones académicas, miren libros, capítulos de libro, documentos de trabajo, entre muchos otros. Entonces, si ustedes dicen, yo quiero revisar solo críticas, o solo quiero ver noticias, lo pueden hacer, lo pueden ajustar desde esta opción. Y por último está limitar a. Entonces, educación, pero yo lo quiero ver en los últimos 10 años. Entonces, dígito el año dentro del recuadro, doy enter, y él automáticamente me va a poner los artículos que tengan en una frecuencia, en un periodo de tiempo de los últimos 10 años. Puedo mover la barra si estoy haciendo una investigación retrospectiva, o sencillamente si estoy haciendo una investigación actualizada, pues puedo moverla como prefiero. Publicaciones académicas arbitradas. Hay un filtro específico por estas publicaciones, de pronto para quien no sabe qué es una publicación arbitrada, son aquellas publicaciones que han pasado por un proceso de revisión de pares o de expertos dentro de un área del conocimiento. Para este caso será en la educación. Pero si busco temáticas relacionadas con ciencias empresariales, pues será sobre esa línea, o sobre ciencias agropecuarias, o sobre ingeniería civil o ambiental. Siempre hay que tener la opción del área del conocimiento para este voto. También tengo referencias disponibles, es decir, que no venga el texto completo o texto completo. Puede ser que en algunas ocasiones cuando ustedes realicen búsquedas no salga texto completo en PDF. Sí, eso depende de la suscripción y de la publicación que tenemos allí. Entonces, si ustedes quieren que solo salga el texto completo, pues aquí marcan texto completo y quítemelo referencial, que ahí tienen esa opción. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas sobre los filtros? Perfecto, Daniela. Recuerden que el chat está activo y el módulo de pregunta y respuesta por si tienen alguno. Esta es búsqueda básica, donde me acerca a un contenido general de lo que hay allí, ¿listo? Pero, ¿qué pasa con búsqueda avanzada? Búsqueda avanzada, por defecto, la biblioteca lo tiene para ustedes. Es decir, cuando ustedes ingresen a la base de datos, automáticamente van a ver esta pantalla. Búsqueda básica me acerca al contenido y la puedo utilizar con darle clic. Pero, como por defecto tenemos a búsqueda avanzada, búsqueda avanzada les permite a ustedes ingresar varias palabras claves. En búsqueda básica, él me busca en donde quiera. Título, autor, palabra clave, resumen, texto completo. Aquí soy yo quien decide. Entonces, por ejemplo, en estos campos, quiero ver que en todos los títulos de mis artículos, por ejemplo, venga, hablen sobre el diagnóstico, sí, el diagnóstico, es sobre una enfermedad. Pero la enfermedad la voy a colocar en términos temáticos. Este términos temáticos es al campo que yo le voy a dar como prioridad más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque es que términos temáticos es el mismo campo de materias y es el que me dice de qué trata el documento. Entonces, mi prioridad aquí no es el diagnóstico. Mi prioridad aquí es la enfermedad. Yo lo coloco en título y términos, en términos temáticos como ejemplo, pero ustedes pueden seleccionar otras opciones que ya vamos a ver en qué campo. También tengo los operadores booleanos, and, or y not. ¿And para qué me sirve? Para unir estos dos campos. Entonces, tráigame toda la información unida. Or, me sirve para que me busque sea el primero o sea el segundo, pero también unidos. Es decir, yo puedo hacer esta búsqueda. Sida, ¿cierto? Estoy buscando esta enfermedad, pero también quiero que me la busque con el otro nombre, ¿cierto? El nombre en español. Eso es or. Puede ser que lo busque unido o separado. También puedo tener otro filtro que es not. Búsqueme todo sobre diagnóstico, pero sáqueme pues el VIH. Entonces, pues no sería, esta no sería una búsqueda relevante, sino más bien general, no nos serviría, pero ese es el funcionamiento del not. Todo término que vaya después del operador booleano not, no lo vamos a tener, no vamos a recuperarse contenido. ¿Listo? Ese es mi ejemplo y le digo clic en buscar. Búsqueda avanzada, ya no esperamos a que me traiga mayor cantidad de resultados, sino espero que sea mucho más específico, ¿cierto? Entonces yo aquí empiezo a revisar en dónde va a venir ese término, dónde se encuentra específicamente. Si yo quiero ser un poquito más específico, yo aquí le voy a decir, por ejemplo, por autor, yo sé que hay un autor específico de apellido Gin, Gin, que habla sobre el diagnóstico del VIH. Entonces yo ahí lo coloco. Si tengo el nombre completo del autor, perfecto. Si tengo solo el apellido, solo el nombre, aunque con el nombre se va a ser más dispendioso, aunque tengo la opción. Nuevamente, Ann, sí, porque quiero que me los traiga unidos. Y le digo, buscar de 1.472 resultados que tenía, me voy a quedar con únicamente 6. En búsqueda avanzada, estos son los resultados que generalmente uno espera. ¿Por qué? Porque yo aquí soy más específico. Si tengo palabras claves, si tengo un tema, si tengo una pregunta de investigación, pues puedo colocarlo aquí. ¿Pueden colocar temas compuestos? Sí, pueden colocar temas compuestos. Pueden agregar más campos, sí, los que ustedes necesiten, siempre y cuando, pues lleguen a una cantidad de resultados que ustedes puedan abordar. ¿Qué otras opciones? Texto completo, quiere decir directamente dentro del artículo, fuentes, el título de revista, resumen, pues dentro del abstract o resumen, ISSN, ISVN, si ustedes los tienen, los pueden colocar. ¿Qué es el ISSN? Es el número identificador de revista. ¿Qué es el ISVN? El número identificador del libro. Entonces, también los pueden utilizar. ¿Los filtros también van a estar en búsqueda avanzada? Sí, también van a estar, pero ¿qué pasa con los filtros? Que ellos, de acuerdo a mi búsqueda, se me van a adaptar. ¿Listo? Ahora bien, tengo seis resultados que yo puedo, estas tres opciones las pueden ver, en nuestra parte central de resultados, siempre las van a ver, tanto en básica, como en avanzada, en búsqueda básica y búsqueda avanzada. Tengo por aquí estas opciones, para ordenar mis resultados. Tengo aquí estas opciones, para cambiar visualización, más de diseño. Y tengo estas tres opciones, que solo van a funcionar con la cuenta. ¿Cuál cuenta? La que se crea por acá. Antes de crear la cuenta, yo les voy a mostrar la descarga y la traducción, para que ustedes vean que se puede hacer sin cuenta, no es necesario tener cuenta. Ya vamos a ver estas tres opciones, que funcionan con la cuenta. Descarga de los documentos, siempre que diga texto completo en PDF. Siempre que dice allí, texto completo en PDF, vamos a poder descargar. Algunos artículos nos van a dar como un panel, un carrusel de las imágenes, que incorpora los artículos que hay allí. Si yo quiero descargar, solamente le doy clic donde dice texto completo en PDF, y ahí me lleva a mi visualización en línea el documento. Si quiero leerlo dentro de la plataforma, pues aquí lo puedo hacer. Tengo mi consulta. 24-7. En la parte superior derecha, voy a tener la opción de descarga. Entonces ahí lo descargo, guardo mi artículo, USB, disco duro, computador, lo que quieran ustedes. Si lo perdieron, si no encuentran el artículo, pueden volver, ingresar y descargar. ¿Listo? También tienen por acá, Google Drive, para subirlo, si tienen cuenta en Gmail, pueden imprimirlo, pueden compartirlo por correo electrónico, pueden guardarlo en la cuenta de forma individual, pueden bajar la referencia en diferentes estilos bibliográficos. Aquí está APA en séptima edición, Chicago, Vancouver, MLA, bueno, ahí hay varias que son como las más utilizadas. ¿Cuál estilo de cita ustedes utilizan más? ¿Cuál es el más común? ¿APA? O bueno, para el caso de salud, usualmente es Vancouver, pero no sé si ustedes utilizan uno específico. Por aquí me dicen APA, APA, Vancouver, así es para salud, es Vancouver. Aquí están las dos, tanto APA como Vancouver. Ustedes solo copian y pegan, perdón, por aquí, copian y pegan, el estilo de cita, y por aquí en la parte final está Vancouver. Y ya tengo la referencia. Si digamos, aquí por aquí yo vi ingenieros, no, es que para ingenierías a veces utilizamos IEEE, pero como no está acá, pues aquí en la siguiente opción está la opción de exportar a los gestores de referencias o a los administradores bibliográficos o a esas herramientas que se llaman Sotero, Mendeley, Ednot, todos aquellos que permiten que nosotros actualicemos o administremos nuestras referencias. Allí también está la opción, que es la primera. La exportamos y ya. Hay otras opciones, sí, pero casi a nivel general la primera es la que nos sirve para nuestros gestores. Y por último está el enlace permanente, que nos permite entre la misma comunidad compartirlos este documento. O sea, todos los que pertenecen a la Universidad de la Frontera únicamente, porque recuerden que para llegar hasta acá, yo tuve que pasar por un proceso de autenticación que fue el que nos mostró Patricio hace unos minutos. Listo. Entonces, PDF, descarga ilimitada. Parte superior izquierda donde dice lista de resultados, retornamos a nuestra lista de resultados. Y la otra opción es texto completo en HTML. Cuando ustedes vean esta opción de texto completo en HTML, es la que tiene traducción. No todos los documentos van a venir con HTML. Miren por ejemplo, miren por ejemplo acá el número 2. Tiene solo PDF. Este tiene PDF y HTML. Doy clic sobre HTML. ¿Dónde encuentro el traductor? De primeras. Está en la primera posición. Aquí hay más de 30 idiomas, pero bueno, para nuestro caso será español. Selecciono el idioma. Y le digo traducir. La traducción es descriptiva, no es literal. Es una... Nos brinda una idea somera de lo que tiene del artículo original. No se demora más del minuto. Depende de mi internet. ¿Cierto? Y en la parte derecha de la pantalla vamos a tener las mismas herramientas que vimos en PDF, solo que aquí las tenemos para HTML. Por aquí ya tengo mi traducción. Está en la parte final de mi documento. Ahí está mi traducción incluida. ¿Listo? Me devuelvo. Esa es mi traducción. ¿Listo? Ahora bien. ¿Alguna pregunta sobre PDF y HTML? Carolina, una pregunta. Las que tienen traducción son HTML, pero esos generalmente son artículos más actualizados o es aleatorio aquellos que están con traducción? Es aleatorio, así es, Patricio. Es más, aquí hay una técnica que les voy a enseñar con respecto a la pregunta que nos hace Patricio. Por ejemplo, yo quiero revisar... Voy a cambiar de búsqueda. Yo quiero revisar todos los contenidos que hayan sobre economía, pero como voy a buscar en inglés, yo quiero el contenido que se pueda traducir. Coloco el término y coloco este código FMIT. ¿Qué le estoy diciendo allí a la plataforma? Tráigame todo lo que se puede traducir sobre la palabra economy. Claramente está en inglés, entonces quiero traducir ese contenido. Y aquí le digo buscar. Entonces, todos los artículos que vengan específicamente sobre esta temática me los va a traer en HTML. Todos deben venir en HTML. Me paso por aquí a la página número 2. Miren, todos van a venir en HTML. En otro contenido, entonces miremos por acá. Me dijeron, creo que derecho. Entonces, quiero ver sobre leyes. Lo mismo. Ahí todo el contenido que se pueda traducir, pero es aleatorio. No es que específicamente tengamos un contenido más actualizado. No. Igual recuerden que ustedes acá tienen la opción de filtrar. Miren, sobre leyes tenemos desde 1923 a la fecha en contenido que se puede traducir. Pero acá yo le voy a decir, no, tráigame únicamente los 10 años de todo el contenido que hay. Hay 148.271 resultados. Este es un código de campo que les permite a ustedes, pues, traer los documentos que se puedan traducir. Que es como un código que tenemos allí para consultar. ¿Listo? Otro tipo de resultados que nos pueden aparecer son los videos. Los videos hacen parte de una cadena internacional de noticias que se llama Society Press. Son videos a nivel general. Ustedes pueden darle clic sobre uno de ellos o darle clic donde dice ver todos los resultados. Él automáticamente nos va a mostrar todos los videos que hayan sobre la temática que yo seleccioné. Aquí voy a tener solamente dos filtros. El rango por fechas y el rango por colección. Me aparecen tres colecciones de videos. ¿Qué pasa? La Universidad de la Frontera, específicamente la biblioteca, tiene suscripción con otras dos bases de datos. Una es Business Search y la otra es de Education. Esas dos bases de datos también traen colección de videos. La de Business trae los videos de seminarios de la Facultad de Negocios de Harvard. Entonces serían estos. Y las otras son específicamente de investigaciones en educación. Entonces por eso ustedes las ven allí. ¿Por qué me los muestra acá? Porque estoy utilizando la interfaz de EBSCO Host con el perfil de la universidad. Si ustedes las consultan, pues va a pasar exactamente lo mismo. Si yo estoy aquí, pero aquí tengo temas sobre leyes a nivel general, pues yo aquí puedo cambiar el término. Si no sé, quiero buscar sobre Chile. Entonces coloco el término, ¿cierto? Y él me hace búsquedas específicamente sobre lo que yo tengo. Ingreso al video. Ahí tengo mi video. Los videos tienen estas cuatro herramientas. Descarga también de la referencia. Pero aquí, si yo no puedo exportar al gestor únicamente, puedo bajar la referencia. Por ejemplo, acá en APA. O por ejemplo, acá en Vancouver. Entonces tengo esa opción. Puedo enviar por correo, descargar e imprimir, pero la transcripción y los detalles de ese video. Más no el video como fuente de contenido. El video como fuente de contenido únicamente se puede visualizar dentro de la interfaz. Si ustedes lo quieren compartir con un colega, con un alumno, con un maestro, con quien ustedes prefieran, tienen que hacerlo por título. No se puede de otra forma. No tienen las mismas herramientas que vemos en PDF o en HTML. ¿Listo? Otro tipo de contenido que podemos encontrar son las imágenes. Pero aquí no me salieron. Ellas donde se hacen generalmente, aquí en esta columna, en la parte derecha. Pero si ustedes quieren buscar únicamente imágenes, recuerden que aquí tienen colecciones multidisciplinarias, que hay más de 30.000 imágenes para que ustedes puedan consultar. A veces no salen. Más generalmente es cuando hacemos búsquedas básicas, me salen aquí en la parte derecha de la pantalla. ¿Listo? Ahora bien, la cuenta. Yo quiero guardar mis resultados, quiero guardar mi búsqueda y quiero generar alerta. Ok. Para eso es necesario que creemos nuestra cuenta. Entonces, aquí en el botón conectar, si quieren, no es que sea, digamos, que tengan que hacerlo, no, es la opción que nos brinda la plataforma. Si quiero yo guardar mi contenido, voy a darle clic aquí en registro y debo colocar mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico. ¿Cierto? Y más abajo, una contraseña. Esta contraseña debe cumplir con ciertos parámetros. Si no funciona, debo cambiarlo, debo incluir todas estas opciones. Si no me pone este cheque en verde, no me la ha creado. Le digo si otorgo o no el consentimiento y crear cuenta. De pronto a mí no me la deja crear. No, porque ya tengo cuenta creada. Pero, ¿qué va a pasar con ustedes? Les va a decir, su cuenta ha sido creada. Les va a aparecer esta misma opción, donde les indica, coloquen nuevamente su correo y su contraseña para acceder. Y ya está. Y ahí ya tengo mi cuenta creada. Esta cuenta no tiene límite de almacenamiento, no tiene límite de duración. Ustedes la pueden tener por el tiempo que prefieran. Y aquí no me lo está tomando. Voy a volverle a ver por acá. Entonces, pueden tenerla por el tiempo que prefieran. Y además de ello, pueden generar algunas opciones adicionales ya cuando tienen la cuenta específica. ¿Listo? Aquí ya... Ay, perdón. Por aquí voy a volver a actualizar. Esto es porque estoy trabajando con una cuenta demo que no es específicamente... Voy por aquí a iniciar nuevamente sesión. Por aquí en un plan B que tengo. Permítanme unos minutos más por el momento. Dudas, preguntas, sugerencias, observaciones que tengan con respecto al uso de la interfaz. Recuerden que yo por aquí estoy pendiente a través del chat. Estoy por aquí activando mi otra opción porque no me deja ingresar por acá. Permítanme unos minutos más. ¿No tienen preguntas? ¿Qué les ha parecido hasta el momento la interfaz? Fácil, difícil... Así es fácil y es de práctica. Porque si ustedes, digamos... Yo sé que el día de hoy están recibiendo mucha información y muy seguramente en el momento de practicar pueden surgir varias preguntas. Así que no se preocupen. Por eso yo les voy a compartir la grabación para que ustedes como que puedan volver a retomar lo que estamos trabajando en esta sesión. Gracias, Daniela. Así es. Aunque hay que practicar exactamente. Bueno, por aquí ya me abrió por fin mi cuenta. Les estoy mostrando la opción que tengo allí. Voy a volver a hacer la búsqueda porque me tuve que salir de la sesión que estábamos trabajando por temas con el demo. Entonces, nuevamente, voy a buscar acá otra herramienta. Warning. Warning. Global Warning. Busquemos en términos temáticos. Por tema compuesto. Estoy haciendo una búsqueda por tema compuesto en campo de términos temáticos. Términos temáticos. Recuerden que es esta opción, ¿no? Que es el campo de materias que describe qué trata mi documento. Estoy buscando sobre calentamiento global, específicamente. Así es, Claudia. Lo que pasa es que la... Y están haciendo otros ajustes dentro de la interfaz. Ustedes van a ver qué va a seguir cambiando. Recientemente salió la aplicación móvil que les voy a mostrar ahora para que ustedes tengan en cuenta que pueden también tener la aplicación móvil. Entonces, busqué sobre calentamiento global. Miren que nuevamente tengo por acá los filtros. ¿Cierto? Tengo los videos. Tengo mis documentos en HTML. Voy a utilizar algunos filtros. Entonces, voy a decirle por acá que quiero ver los últimos 10 años sobre el calentamiento global. Quiero decirle por aquí que en geografía... Entonces, le voy a decir muéstrame en ausencia en Australia, en Japón y en Europa. ¿Cierto? Voy a decirle por acá que en tipos de fuentes... No, en tipos de fuentes no es materia. Quiero ver con respecto a los aspectos medioambientales. Listo. Me quedé únicamente con dos artículos. Es muy poca información para... Y aparte que no viene en el texto completo para mi investigación sobre el calentamiento global de los últimos 10 años específicamente en esos tres... Cuatro países. Tres países, perdón. Esta opción de compartir les va a permitir tres opciones. La primera, guardar sus resultados. Entonces, la guardo en mi carpeta. Bueno, es que estoy utilizando una cuenta que ya tenía, por eso me salió una carpeta adicional. Puedo guardar mi búsqueda solo con darle clic. y además puedo generar alerta y esta es una ayuda muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando temas relacionados con el calentamiento global en unos países específicos, pero solo me arroja dos. Es muy poco y yo estoy haciendo una investigación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Decirle a la plataforma que me avise cuándo va a llegar nueva información. Pero estas tres tienen que ser con la cuenta creada. Si no la tenemos creada, no nos va a funcionar. Miren, aquí dice cerrar sesión, ya no dice conectar y encima el logo de Epscohost dice mi. Eso ya me autentica como usuario dentro de la base de datos. Le voy a dar clic en alerta. Me va a poner que si quiero cambiar el asunto, que si quiero compartir esta alerta con otra persona de la universidad, con qué frecuencia quiero que me llegue, artículos publicados en cuánto tiempo y cómo quiero que me llegue esa información. y le digo guardar alerta. ¿Listo? Únicamente con cuenta. Si yo no tengo cuenta, no me va a funcionar. ¿Listo? Otra opción, última columna, parte derecha, me va mostrando lo que yo voy guardando, pero también me mostró algunas imágenes con relación al calentamiento global. si yo le doy clic, me lleva a ver esa imagen, me indica de qué trata esa imagen, el copyright por derechos de autor, me muestra unos términos temáticos. Entonces, yo, por ejemplo, estaba buscando global warning, pero resulta que aquí hay otras opciones que me pueden servir. Yo le puedo dar clic sobre, por ejemplo, environment, activist, y miren, me arroja 1953 artículos desde la imagen específicamente. ¿Cuál imagen? La imagen que está relacionada. Vuelvo ingreso a la imagen y tengo las mismas herramientas que vimos en PDF, HTML. Puedo subir a Google Drive, puedo guardar en mi cuenta, puedo imprimir, enviar, guardar, exportar, todo sobre esta imagen. ¿Listo? Ahora bien, yo tengo esta búsqueda, tengo aquí mis videos, tengo aquí la fuente de los filtros específicamente que tengo aquí. Puedo hacer otro guardado de forma individual. Cuando yo ingreso al PDF, puedo guardarla de forma individual. Cuando ingreso al HTML también. Pero desde mis resultados, si yo tomo esta lupa y yo reviso acá el resumen y resulta que a mí este contenido sí me sirve para mi investigación, pues yo puedo guardar solo este sin tener que ingresar directamente al PDF. Este, por ejemplo, no me dice nada, este tampoco, este sí, lo guardo en mi carpeta. Ahí puedo hacerlo de forma individual, sin tener que ingresar específicamente al mismo. ¿Listo? Recuerden, búsqueda básica, búsqueda general sobre un contenido, apenas me da un acercamiento, voy a tener diferentes opciones de resultados. Búsqueda avanzada, debo ser más específico, debo tener palabras claves, puedo utilizar los operadores boleanos y los campos opcionales. Ahora bien, el historial de búsqueda, que es la última opción que está por debajo de los cajones. El historial de búsqueda permite que nosotros, bueno, además de retornar a los resultados, de editarnos, de que nos diga qué fue lo que buscamos en una sesión, bueno, nosotros llevamos más búsquedas, lo que pasa es que como me cambié de cuenta, entonces por eso está solo cinco, pero llevábamos más. Permite también que integre búsquedas, por ejemplo, estas dos las selecciono y le digo búsquemelas con and o búsquemelas con or. Si las busco con and es unión, si las busco con or me las va a unir las búsquedas, pero me va a seleccionar todos los términos que vayan dentro de esas búsquedas, es decir, no es tan relevante, es muy general y va a traer una cantidad de resultados enorme. Y también puedo guardar todo mi historial, entonces yo selecciono por aquí y le digo guardar búsquedas, entonces aquí le voy a poner universidad de la frontera, coloco esto que fue una sesión de capacitación, ¿cierto? Y por acá me pregunta, ¿quiere guardarla de forma permanente, quiere guardarla solo por 24 horas o generar alerta? Recuerden que las alertas es que me lleguen documentos sobre todas las búsquedas, ¿no? Sobre estas que tengo acá abajo. Entonces yo le voy a decir, no, solo por 24 horas y guardar. Ahí ya me la guardo en mi cuenta. ¿Listo? ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos publicaciones. Otro campo que es bien importante son las publicaciones. Las publicaciones les va a permitir a ustedes tener un listado de publicaciones, cobertura y formato de acuerdo a cada base de datos. Recuerden que Academy Search Ultimate tiene aproximadamente más de 3.000. Fuente Académica si tiene como entre 1.000, exactamente, ya les digo, hay como más de 600 publicaciones en texto completo. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, pero hay muchas más. Las dos tienen la misma estructura, tal cual, es decir, ustedes podrían buscar por cualquier palabra, por materia o por alfabético o ingresando una a una a cada letra a ver qué títulos de publicaciones hay sobre un contenido específico. Publicaciones, recuerden, aquí no voy a ver artículos, acá son títulos de publicación lo que voy a consultar. O ingresar a cada letra, revisar sobre qué temas hay. ¿Cuál es la estructura? Título de publicación, registros bibliográficos, texto completo, este es el campo más importante para ustedes, ¿por qué? Porque ese es el que les dice qué tienen de acceso para descargar o para consultar. Entonces, miren, ahí dicen que tenemos un año, debe ser un libro, una publicación, un capítulo, un libro, ¿y en qué formato? Entonces, si vienen en PDF o vienen en HTML o pueden venir en los dos. Miren, acá este, por ejemplo, vienen en los dos. Esta es una publicación porque me dice texto completo del 2013 al presente. Entonces, yo aquí ingreso y aquí tengo la descripción de esa publicación, me dice de qué trata, me dice cuál es mi cobertura, es decir, de qué año a qué año yo la puedo consultar, cuál es la frecuencia, si es arbitrada o no, y aquí en la parte derecha de la pantalla voy a tener la opción de ingresar a un año en específico. Yo aquí selecciono y le doy clic. ¿A dónde me lleva? A las mismas opciones de consulta que hemos tenido durante toda nuestra capacitación, a la misma opción de resultados, solo que aquí estoy consultando únicamente este título de publicación. Entonces, ahí está incluido. si quiero revisar otro título de publicación, pero resulta que a mí me enteres a saber si hay títulos de enfermería, nursing, en inglés, ahora en español, a ver si hay. Entonces, ahí me muestra los diferentes títulos, aquí me dice que hay uno, ¿cierto? y ahí me dice de qué año a qué año lo tengo, de qué hay específicamente esos títulos. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas sobre las publicaciones o sobre lo que hayamos visto en este momento? Ok. Retorno, algo solo como introducción, como para que ustedes tengan en cuenta, las bases de datos, no todas, algunas, para este caso solo Academy Search Ultimate tiene tesauro. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es un listado de términos en lenguaje normalizado que les va a permitir a ustedes encontrar unos términos de relación a lo que ustedes estén buscando. La estructura de los tesauros es término raíz o principal y de ahí se desprenden los términos relacionados, específicos. Es una estructura taxonómica. ¿Para qué nos sirven? Pues dentro de las bases de datos para que ustedes tengan la oportunidad de hacer sus estrategias de búsqueda y que la recuperación sea únicamente por el campo de materias. Aquí voy a dejarles una introducción aunque esto digamos yo sé que es más complejo de lo que estábamos viendo pero es importante también que ustedes sepan. Los tesauros vienen únicamente en inglés no vienen en otros idiomas por eso es que ustedes ven aquí solo que dice descriptores. Si dijera tesauros me aparecería Academy Search Ultimate y Fuente Académica pero como Fuente Académica no tiene tesauro pues solo me aparece una opción que es el de Academy Search Ultimate. Yo generé una búsqueda por marketing pero ustedes pueden colocar el término que quieran término empieza por el término contiene o que lo ordene por relevancia. Antecedido a luz está la palabra como uno usualmente la búsqueda pero adelante está como lo debería buscar. Tienen hipervínculos y de tal manera que ustedes vayan a conocer la estructura de ese término. Miren la estructura. Nota de alcance de qué trata y todos los términos que están por debajo de marketing que tengan relación que tengan una que sean específicos y que adicionalmente puedan estar como encabezamiento como descripción de ese mismo. Es como un árbol que tiene una estructura y que nos muestra cuál es el término principal y con cuál yo puedo buscar relaciones. Entonces yo acá ¿para qué puedo hacer? ¿Para qué me sirve esto a mí? Por ejemplo voy a buscar marketing y bank marketing o ustedes pueden seleccionar los términos que prefieran. Entre más términos más específicos vamos a hacer y aquí en la parte superior lo que yo hago es que integro or and y no yo le voy a decir que and y le digo añadir. Ahí ya armé mi estrategia de búsqueda mirenla aquí en mi cajón. me coló la palabra de que es donde me va a buscar este término me coloco las comillas que son los troncadores el operador boleano adicional el que yo le indiqué y el otro término y le digo buscar. Entonces ahí específicamente me va a buscar mis términos pero le va a dar prioridad a este al campo de materias que es el que a mí me interesa porque es de que trata específicamente este documento ¿listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Para dar cierre Ok Daniela tranquila igual ya vamos a cerrar para dar cierre a la capacitación que almacenamos en nuestra cuenta en la carpeta cinco artículos una imagen dos búsquedas bueno ya había una búsqueda que yo había tenido esta fue la que yo guardé en esta sesión hay una búsqueda guardada sobre todas las búsquedas que realizamos en esta sesión y una alerta de búsqueda estas opciones ustedes pueden almacenar la cantidad que quieran no les va digamos no hay un límite de almacenamiento no hay un límite de duración por la interfaz ustedes pueden tener el contenido que allí prefieran si quieren tener la cuenta lo contrario pueden utilizar la interfaz sin cuenta eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy recuerden que por aquí les comparto nuestros sitios de ayuda está EBSCO Connect que recoge guías presentaciones tutoriales todo sobre el uso de la interfaz está nuestro sitio de entrenamientos en línea y sesiones grabadas canal de youtube en español y por último muchas gracias a todos por su tiempo y su disponibilidad cualquier duda pregunta que ustedes tengan con mucho gusto yo estaré atenta a resolver todas sus dudas e inquietudas recuerden mi nombre Carolina aquí está mi correo por favor escríbanme si necesitan si no recuerden que también está el equipo de biblioteca que sin duda alguna les podrá ayudar muchas gracias Carolina de verdad ha sido una muy buena instancia como a nombre de biblioteca UFRO te agradecemos esto y nosotros voy a cuando nos envíes en este caso el video lo vamos a subir a los tutoriales que un sitio tenemos dentro de recursos digitales es espacio así que ha sido una instancia muy buena con los ejemplos muy pertinentes así que agradezco de verdad este momento ok no a ustedes Patricio muchas gracias por este tiempo y espero verlos en una próxima ocasión hasta luego hasta luego chau